¿Cómo vender pieles en RepDA Redeptium 2? Si quieres vender alguna piel que tengas y te ocupa espacio y antes de tirarla, pues la quieres vender, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer, te voy a enseñar el mapa para que veas donde tienes que ir, porque donde tienes que ir es al trampero. Como puedes ver en el índice, a favor del todo casi, aquí está el trampero que tiene como la huella de un animal. Bueno, pues lo marcas y los que tengas en el mapa, pues te acercas al que tenga más cerca, bueno, al que tú quieras. Una vez que te acerques al trampero, yo ya estoy cerca para que el vídeo este no se te haga muy largo. Como puedes ver es este de aquí, y ahora simplemente te acercas a él, le damos al L2 y le damos a vender. Como puedes ver, se nos abre el zurrón y buscamos las pieles que tengamos, ¿vale? Imagínate que quieres vender, por ejemplo, yo tengo esta misma, un dólar con 35, se la queremos vender, le damos a la X y listo. Por ejemplo, esta de aquí también se la voy a vender, esta piel también la vamos a vender, porque en realidad no quiero ninguna. Y esta, lo mismo. Y como puedes ver, ya nos ha dado el dinero, y así es como se vende pieles en redes de Redemption 2. Espero que te haya servido el vídeo, si es así te agradecería un me gusta, y sobre todo que te suscribieras al canal. En el canal tengo bastante tutoriales de videojuegos, échale un vistazo, quizás alguno te enseñe algo nuevo. Hasta la próxima.